Hola mis amigos, soy Chascaliz, hoy día me compré un colchón enrollable, así que quería compartirle con ustedes Me van a disculpar que grabé en noche, en oscuridad, y así que si no se ve muy bien, sabrán entenderme Aquí como estamos viendo, este es el colchón enrollable, y como están viendo es muy pequeño, que cualquiera persona puede agarrar y llevarse No pesa tanto, pesa poquito, este me he comprado 90 por 180, y la verdad no parece, a cualquiera pensaría que este colchón no tiene nada que ver con el tamaño Pero mira, vamos a observar en este momento, vamos a abrir, y como están viendo ya se está poniendo ya un poquito más gruesito Se infla, la verdaderamente no es que entra aire adentro para que entre o esté vacío, sino que este colchón es preparado para eso Para poder comprar y poder llevar fácilmente de esta forma, ya no necesitamos ningún carro, ni camión, nada para poder trasladarlo Lo que es muy fácil, podemos llevarlo, mira como ustedes están observando como esto se ha puesto tan rápido Se ha inflado en realidad, tan rapidísimo, apenas que hemos abierto y se ha puesto así La verdad es sorprendente, este colchón está mucho que está dando hablar acá en España En Europa mayormente están utilizando ya cada vez más Y no sé si será en otros países, si estarán utilizando El precio no es tan barato, ni muy caro, podemos encontrar un precio a medio Bueno, eso ya depende del marca, ¿no? Pero es tan buenísimo, a mí me está encantando hasta el momento Y para que se pueda más, más ahí, para que pueda ponerse en normalidad Para poder ir a usar, esto ya puedes usar de verdad en unos instantes No es necesario dejar un día por otro Hay personas que dicen que se debe dejar para el siguiente día, para que se pueda poner bien Pero de lo que aquí estamos tocando ya está duro, que es tan normal Como un colchón cualquiera Ya se ve súper lindo para poder utilizar Y están súper lindo Podemos ir a dormir Y esta noche, más que nada, mi niña que yo le compré para ella Pueda descansar tranquilo Ya que de este colchón enrollable Muchos me han comentado que es súper, súper mejor que cualquier otro colchón Mira como están observando ustedes Como les dije, tiene un acabado súper espectacular Cualquiera se enamora de este colchón Porque es magnífico Como les digo, fácil de hacer andar Mira, están observando Así quedó el final Así ya le puse en su dormitorio de mi niña Y se quedó así de hermoso Bueno amigos, espero que les haya gustado este video Que les he compartido con ustedes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!